Buenas tardes, tutoriales. Mi nombre es Hugo Armando Rodríguez. Estuve estudiando ingeniería industrial. En esta oportunidad voy a hablar sobre la sinapsis de los filhos de Titanic. El film es sobre una historia de amor basada en los eventos reales, en la historia de Rosas. La madre rosa y la madre en la que llegan a la cultura de América. La madre rosa fue desagradable. Porque su madre hizo una decisión de mantenerse su estatus social en el otro, en él había ganas por Jack Dawson, y su amigo Fabricio, que ganó el ticket a la Titanic, Young Poker, Young Dapsane, los brazos de la pared intentaron cometerse, pero Jack quitó los oficios de los oficiales. Jack atacó sus brazos de la pared para cubrir la situación. Jack fue involucrado en la clase superior. Después de la cena dulce, Newhip fue un buen ritmo. Jack fue involucrado en la clase superior. New wearing only the knicks cool the heart of the sea on her chest when calls bottler start looking for them, but they managed to trick Jim by arriving at the holes. and in a luxurious car from that time they were surrounded inside in the holes. derrotó el aeropuerto titánico y el aeropuerto que genera descanso. El aeropuerto comienza a friar el agua del mar, y se colapsa hasta llegar a la profundidad del mar. La mayoría de la gente muere en estos ejércitos de Jack, muere de las naves para dar las rojas de amor, pero ella sobrevivió porque ella se acercó a una mesa que solo se acercó a una persona. Finalmente, ella fue rescatada por una mujer que estaba buscando el aeropuerto. A la pregunta de qué aprendiste sobre el cine, Música, la larga blanca, que las rojas de Jack podrían ser encontrados en los lugares de espera, esos lugares, esos, y en la historia de la hermosa y de los japoneses, A la pregunta, ¿qué hizo el filme que te hace sentir? El filme me hace sentir que nuestra vida es ephemera. Y es importante, siempre. No importa los problemas. ¿Cómo se mueve el programa académico? Estás estudiando la ingeniería industrial. Pueda ver la importancia de la cualidad de la transición. Proceso hacia la vida de la gente. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!